¿Se va a revisar esta resolución por la cual las ambulancias no pueden prestar el servicio a la comunidad rosariense y que de una u otra parte pues espera por parte de todos los rosarienses que las emergencias puedan ser atendidas por estas ambulancias del hospital? Sí, pues lastimosamente para la comunidad rosariense nuestras ambulancias tienen pues la función de traslado asistencial básico, de referencia y contrarreferencia, o sea que solo se pueden trasladar usuarios del hospital a otro hospital de mayor nivel, nuestras ambulancias no están aptas ni al servicio de recoger accidentes ni enfermos en las casas, hay que mirar de qué manera podemos adquirir otra ambulancia por medio de cooperantes o otras entidades que apoyen la salud, adquirir una ambulancia para ese servicio de accidentados en nuestro municipio.